Los dominicanos somos gente que nos destacamos donde quiera que estamos, siempre que hay un concurso, siempre que hay una competencia, ahí está el dominicano y siempre nos destacamos. Es por eso señores que el día de hoy les voy a contar algunas cosas o algunas cosas no, tres récords Guinness que República Dominicana ha logrado y unas cuantas o unos cuantos logros internacionales que nos hacen darnos golpe de pecho y decir yo soy dominicano. Yo soy Ángel Amador y bienvenidos a un nuevo video. Si hay una competencia y no hay un dominicano, esa competencia no tiene sabor. Así que vamos a empezar el video del día de hoy con tres récords Guinness que República Dominicana ha logrado. Y el primero es el siguiente. El baile de bachata más grande del mundo. Este reto se obtuvo el 11 de diciembre del 2021 en el Malecón de Santo Domingo con el baile sincronizado de 489 parejas. Ustedes se pueden imaginar señores, 489 personas bailando un solo ritmo en un solo lugar. Y así fue que logramos el título que hasta ese momento tenía Polonia. Número dos señores, seguimos en la música. Pero en esta ocasión logramos batir un récord Guinness pero de la mano del merengue. El merengue es un patrimonio dominicano, es una melodía que se inició aquí en República Dominicana, es el folclor. El merengue es parte de la cultura dominicana. Y nosotros también tenemos un récord Guinness en el merengue. Un récord para el merengue. Así se llamó la edición que hizo René Brea, donde el merengue, que es un patrimonio dominicano, en el 2019 logró colocarse como el baile más grande que se ha hecho en la historia. Y nosotros fuimos los protagonistas. El mismo se realizó en la Plaza España, en el malecón de Santo Domingo, donde de 427 parejas que aplicaron al reto, 422 parejas fueron validadas, fueron certificadas, bailando de manera sincronizada, al mismo ritmo, solo merengue. Y logrando así obtener el récord Guinness que hoy solo nosotros tenemos. Otro récord señores, y este ya sería el número 3. Nos podemos dar golpe de pello señores, y podemos decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un patrimonio dominicano. Es parte fundamental de nuestra identidad por ser la universidad primada de América. O sea, fue la primera universidad que existió en América Latina. Y nosotros podemos darnos ese lujo. Por eso es que la UAS también está en el récord Guinness. La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la bula in apostolatus cummine, o cummine, como se escribe en español, expedida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III, la cual elevó a esa categoría el estudio general que los dominicanos regateaban desde 1518 en Santo Domingo. Así que señores, cuidemos la UAS, cuidemos esa universidad autónoma, donde muchas personas de muchos lugares vienen a estudiar. Nosotros tenemos ese privilegio y a veces no lo valoramos. Mencionados estos tres récords Guinness que República Dominicana ha obtenido a lo largo de la historia, vamos a mencionar ahora tres momentos históricos donde nosotros pusimos nuestra bandera en alto. Nosotros, porque el que la puso, pues la puso en alto y la puso en nombre de todos. Bueno, ustedes me entendieron. Y vamos a empezar en el deporte. Número uno. Félix Sánchez es un referente en el deporte de República Dominicana y sí que nos ha puesto en alto. Así que cuando se habla de deporte, hay que hablar de Félix Sánchez. Este hombre nació en Nueva York el 30 de agosto de 1977. Es un ex atleta de campo y pista dominico estadounidense, como dije al principio, que representó la República Dominicana. Campeón olímpico en el 2004 en Atenas. Y en el 2012 en Londres, en la disciplina de 400 metros con vallas, considerado el mayor atleta en la historia de República Dominicana. Y sí que se ha ganado ese título. Número dos. Marilady Paulino. En el 2022, esta joven nos demostró a todos que cuando queremos algo podemos lograrlo, sin importar las condiciones económicas precarias en las cuales nos hayamos encontrado en el pasado. Esta joven ha demostrado que sí es un referente en el deporte de nuestro país y sí que también nos ha puesto en alto. Marilady Paulino ganó plata en Tokio o Tokio en el 2020. Ninguna mujer había ganado una medalla individual a unos Juegos Olímpicos para República Dominicana. Marilady no solo fue la primera, sino que se convirtió en el primer atleta o la primera atleta en sentido general con múltiples medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. Marilady Paulino ganó la medalla de plata en equipo en los 400 metros cuadrados. Una joven que practicaba descalza porque no tenía recursos para comprar lo que necesitaba. Y miren, hoy es un referente en el deporte, no solo para las mujeres en nuestro país y el mundo, sino también para los hombres. Número tres. Si hablamos de competencias, si hablamos de logros de República Dominicana, indiscutiblemente tenemos que mencionar a Amelia Vega, la Miss Universo y la única Miss Universo, Miss Universe, que ha logrado conquistar la corona en República Dominicana. Vente años después no hemos conseguido la segunda corona del Miss Universo. Lo que sí, señores, nos sentimos orgullosos de esa representación de Amelia Vega. Hasta el día de hoy Amelia Vega es un referente en el modelaje y en ese mundo de la belleza, ya que siempre la toman como ejemplo y su participación en aquel año es una o la más, por no decir la más, la más destacada. Amelia Vega siempre resalta porque es la única Dominicana que ha logrado llevarse el título de Miss Universe, o sea, Miss Universo. Una mujer hermosa, talentosísima y que hoy goza de una familia feliz, aparentemente, cargada de hijos, como ya muchos sabemos. Eran solamente tres, señores, pero es imposible no mencionar a mi compueblana, a su Ana, Francisca. Antes conocida como Francisca Lachapel, ahora solo Francisca. La Dominicana que en el 2015 logró convertirse en la primera Dominicana en ganarse el título de Nuestra Belleza Latina. Un reality show muy importante en la cadena de televisión estadounidense, de habla hispana, Univision. Y que hoy cuenta con el respeto de muchísima gente, un gran público que la ama, la apoya y la admira. Y que ha demostrado que sí merecía ese título. Su participación fue una locura. Entró con un personaje conocido como Mela la Melaza. Y cuando regresó, señores, la esperamos con tambores, con una caravana de vehículos y demás. Al día de hoy es una mujer que escribe, una empresaria, ya que sacó su libro, sacó además su propia fragancia de perfumes. En una ocasión sacó una colección de joyas, ha participado en películas, en novelas. Es la única ganadora de Nuestra Belleza Latina que al año siguiente también es co-presentadora del reality show. Y ahora, o desde ese momento, está en uno de los programas más importantes de la televisión hispana Despierta América. Estos son algunos de los logros de República Dominicana. Si quieren que le haga una segunda parte sobre este video y sobre otras cosas que tal vez no saben que sí República Dominicana ha resaltado, háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, recuerda compartirlo, por favor. Es importante que compartan, que le den like, que comenten y sobre todo que se suscriban al canal para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos seguir expandiéndonos. Siempre digo eso, expandiéndonos, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Así que señores, recuerden, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en la próxima.